Tienen que tener claro, porque está desesperado el gobierno, con las cifras que les vamos a ganar la Cámara. Y perder el Congreso de la Unión va a parar este desastre que tiene México, pero hoy tenemos todo para ganar la presidencia de la República, Orozot. El presidente del PRI nacional, Alejandro Moreno. ¡Órale!